Los texanos van a poder portar legalmente sus armas de fuego en público sin un permiso o una prueba de competencia en tiro. Esta medida está provocando temor incluso en la República Mexicana. José Ábalos con los detalles. A partir de la medianoche de hoy, los residentes de Texas mayores de 21 años que posean legalmente un arma de fuego pueden portarla abiertamente sin un permiso. El día de hoy, una persona que porte un arma basada en estas regulaciones no va a tener que cursar o hacer un cierto curso o pagar una licencia, lo cual puede crear en ciertas ocasiones problemas donde personas que no tienen la capacidad o el conocimiento de utilizar o portar esta arma van a tener un arma. La ley firmada por Greg Abbott, el republicano, altera las reglas actuales para tener un arma de fuego. La única restricción que establece la medida es que la persona que porte un arma no puede tener un delito grave o una condena por violencia doméstica. Tampoco podrán portarla públicamente quienes hayan sido declarados culpables de una agresión que haya causado lesiones corporales, además de quienes tengan conducta mortal o hayan realizado amenazas terroristas o alteración del orden público con un arma de fuego. Muchas cosas que se han visto ahorita que está canijo, da miedo. Sin embargo, la nueva ley de portación de armas tiene preocupado al gobierno mexicano. Texas es el estado por donde pasa la mayor parte de armas ilegales que terminan en manos del crimen organizado y la medida pone aún más en peligro la seguridad nacional. No es la única ley que entra en vigor a partir de este primero de septiembre en Texas. Son 666 nuevas leyes, entre las cuales destacan además que los hoteles podrán ofrecer bebidas alcohólicas a cualquier hora en el bar a los huéspedes que tengan registrados. Además, se prohíben los abortos una vez se registre un latido en el feto. También se tendrá acceso a la marihuana medicinal. José Ábalos, cierre de edición.